¿Y todos miran mi pantalla? Aún no, Sonia. ¿Cómo? No, aún no se ve. ¿No? No. ¿Y ahora? Sí, sí, ahora sí. Sí, ahora lo veo. Sí, estoy intentando. ¿Cómo puedo hacer la presentación? ¿Qué es lo que más todo hay ego por lo que tienes? Herman, ¿podemos empezar? ¿O esperamos más unos minutos? Herman. Aquí estoy. Sí, ok. Entonces, ¿podemos empezar? Sí. José, ¿consiguiste resolver el problema de YouTube? No, aún no. Hay ahí un tema con la cuenta. De todas maneras, se está grabando. Lo vamos a subir después. Sí, está bien. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar la capacitación sobre sistemas de referencia. Y nuestro profesor de esta semana es Germán Dreves. Y tenemos la agenda de este taller aquí todos los días. El día de, el día de lunes, que es hoy, sobre sistemas de coordenadas, sistemas de referencia. Mañana, sistemas de referencia celeste, votación y mareas. En miércoles, sistema y marco de referencia terrestre. Para jueves, marcos y referencia regional y modelación de deformaciones. Y el viernes, el uso de marcos de referencia en la práctica. Bueno, la idea es transmitir esta capacitación a través del canal de YouTube que sigue desde América. Pero estamos con algunos problemas todavía que esperamos resolver hasta mañana. De cualquier forma, la clase de hoy será grabada, como está siendo ahora, y publicada en el canal de YouTube de Sirgas, posteriormente. Entonces, imaginamos que hasta mañana estará publicada al máximo. Otra cuestión que tuvimos es que no esperábamos la cuantidad de personas interesadas. Y tuvimos una limitación de participantes. Primero, por la licencia de Zoom disponibilizada por la IAG, lo cual somos muy agradecidos. Y que tenía solamente 100 participantes. Y ahora estamos usando la licencia de la Universidad Santiago de Chile. Muchas gracias también por esta posibilidad de transmitir esta capacitación a través de su plataforma Zoom. Y bueno, hay también un límite de 300. Tuvimos más de 600 participantes interesados. Por tanto, fue imposible por todas las posibilidades de la plataforma Zoom que tenemos de las instituciones que trabajamos, que son colaboradores. Entonces, perdónenme. Entonces, perdónenme si algunos no tienen la posibilidad de participar en el día de hoy. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre Germán, nuestro profesor de esta semana, ingeniero, doctor, un poco de su vida profesional. Se graduó y hice doctorado en la Universidad de Hannover. Fue director del Instituto Alemán de Pesquisas Geodésicas de GFI, cátedra en geodinámica geodésica y geodésia satelital por la Universidad Técnica de Munique y de la Universidad de la Fuerza Aérea. Tuve destacadas posiciones internacionales, una de las últimas como secretario general de la AIA, Asociación Internacional de Geodésia, hasta 2019. Es representante de la Asociación Internacional de Geodésia ante CIRGAS y es uno de los más importantes, uno de los fundadores de CIRGAS. Lo cual somos muy gratos por todo el trabajo de Germán y su dedicación a CIRGAS que tiene hecho y está haciendo por CIRGAS hasta hoy. Muchísimas gracias Germán por aceptar nuestra invitación para esta capacitación de la semana y el piso es tuyo. Yo voy a interromper aquí mi compasinamiento y ahora puedes poner. Muchísimas gracias Germán. Bueno, muchas gracias Sonia por la introducción. Para mí es un honor poder hablar otra vez en la comunidad CIRGAS porque CIRGAS para mí es lo más importante en mi vida profesional. Y agradezco al directorio de CIRGAS que me invitaron a dar esta conferencia porque sistemas de referencia para mí es el más importante en la geodesia presente. Vamos a ver que todo lo que hacemos en la geodesia está referido a sistemas de referencia. Entonces, déjame empezar con la primera clase. Entonces, Sonia ya presentó el contenido en general por días. Entonces, voy a repetir aquí lo que queremos hacer. Entonces, el primer capítulo es sistemas de coordenadas y sistemas de referencia y vamos a discutir todas las coordenadas, tipos de coordenadas cartesianas, esféricas, elipsoidales, tropocéntricas, planas y después las generalidades y principios de los sistemas de referencia modernos. Entonces, mañana vamos a hablar de sistemas de referencia celeste, rotación y mareas porque es muy importante también la conexión entre el sistema celeste y el sistema terrestre. Por la orientación 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 de la tierra en el espacio y el movimiento del pueblo o de uno. Todo esto, todo esto vamos a ver mañana. El miércoles vamos a discutir sistema y marco de referencia terrestre, que es el tópico central de este seminario. Y el jueves, los marcos de referencia regional y modelado de deformaciones, que es lo más importante, me parece, para CIRGAS, porque es un marco regional de referencia. Y al fin, el viernes, discutimos en detalle el uso de los marcos de referencia en la práctica, porque es lo que la mayoría de ustedes les interesa, cómo podemos utilizar correctamente el marco de referencia. Entonces, déjame empezar el primer capítulo, sistemas, yo no veo todo, no se puede ver el header, aquí tampoco, yo no sé cómo cortarlo, un momentico. No se ve aquí arriba. Pero tú solo, ahí es lo entonces. Ah, entonces. Sistemas de referencia modernos se basan en métodos espaciales y dan coordinadas tridimensionales, X y Z normalmente llamamos. En la práctica, usamos coordinadas bi o unidimensionales, por ejemplo, todas las mapas que utilizamos son bidimensionales. Si hablamos de navegación, normalmente utilizamos solamente las coordinadas horizontales o unidimensionales si hablamos solamente de distancia. Y por eso tenemos que discutir los sistemas de coordinadas que existen, coordinadas cartesianas globales tridimensionales, X y Z, coordinadas elipsoidales, si lambda H, coordinadas cartesianas locales topocéntricas, que normalmente escribimos en minúscula X y Z o norte-este-up, coordinadas planas. Vamos a discutir mercado, lambda, azimutal, norte y este, coordinadas referidas a superficies irregulares, por ejemplo, el geoide, las alturas, este vamos a discutir el viernes al final del seminario. Y para definir un sistema de coordinadas, como mencioné aquí arriba, estos cinco, se debe especificar, este es muy importante. Primero, el tipo de coordinadas, son rectilíneos, covilíneos, planos espaciales. La ubicación del origen, dónde está el origen con las coordenadas cero. La orientación de los ejes, dónde están los ejes X y Z, en tridimensional, y la unidad de medida. Medimos en pulgas o en pulgadas o en metros. Entonces, tenemos estos tres tipos y lo más importante de esto es, no se pueden medir coordenadas. Muchas veces yo escucho que la gente dice, medimos las coordenadas. Las coordenadas no se pueden medir, solo se calculan en un sistema de referencia. Si yo doy coordenadas, se refieren a un origen, a la orientación de los ejes y a una unidad de medida. Y esto no se puede medir, se puede solamente definir y calcular. Bueno, empezamos con las coordenadas cartesianas tres dimensionales. Y estos tienen ejes rectilíneos ortogonales, como vemos aquí, X y Z. Y se distinguen los sistemas de mano derecha y izquierda. En geodesia usamos el sistema de mano derecha. Y esto es, yo sé, en América del Sur se cuenta un poco diferente de Europa. En Europa siempre dijimos que el dedo primero es el pulgar y este da X. Entonces, el índice es Y y el medio es Z. Entonces, es de mano derecha y de mano izquierda era al revés. Entonces, vemos aquí abajo a la izquierda la diferencia que es Y y Z. También es muy importante saber, esto vamos a discutir después, que en geodesia, yo digo, utilizamos el sistema de mano derecha. En la astronomía se utiliza el sistema de mano izquierda. Entonces, hay confusión, por ejemplo, por el movimiento del polo. Si nosotros tomamos los datos de la astronomía, entonces tenemos otro sistema que en la geodesia. Esto es muy importante saber, nosotros en geodesia siempre sistema de mano derecha. Bueno, y el origen en geodesia es el centro de las masas terrestres y esto es también importante. Las masas terrestres no son geométricas, sino son del geopotencial. Entonces, el centro de las masas dice que la integración sobre X y Z siempre da como resultado cero. Y esto tenemos que tener siempre en la cabeza que necesitamos un sistema gravimétrico para definir y realizar el centro de las masas. Esto no se puede medir geométricamente. Y la dirección del eje Z es hacia el polo convencional de rotación. Ese es un polo convencional, es importante. Tenemos un, vamos a ver en el próximo capítulo, que la rotación no es constante, sino cambia. Entonces, tenemos para el sistema de coordinadas definir una dirección Z convencional. Y la dirección del eje X es hacia el meridiano de Greenwich y la unidad de medida es métrica. Entonces, tenemos tres parámetros para el origen, tres para la dirección de los tres ejes y uno de la unidad de medida son siete parámetros. Y estos siete parámetros se llaman el datum, datum geodésico. Este es del latín, datum, 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 datum. Este no es la fecha, sino es el dado. En latín, datum es lo que se da. Entonces, el datum tampoco se puede medir, solo se puede realizar en la manera de definición. Se defina el datum y se realiza adecuadamente. Si es geocéntrico, no podemos realizarlo geométricamente, sino necesitamos el campo de la gravedad y podemos realizarlo solamente con el gravimétrico. Bueno, entonces discutimos ahora la transformación de los sistemas de coordinadas. Una transformación es el cambio de coordinadas de un sistema de partida a un sistema de destino con un datum diferente. Si tenemos uno con el datum, digamos, en el geocentro, el otro clásicamente en chúa o en un punto sobre la superficie de coordinadas, entonces necesitamos una transformación. Y la transformación emplea parámetros que se pueden derivar empíricamente a partir de un punto de puntos comunes en ambos sistemas. Entonces, si yo quiero determinar siete parámetros de transformación tridimensional, yo necesito por lo menos siete puntos comunes en los dos sistemas para transformarlo. Y para las coordinadas cartesianas es común usar la transformación de similitud. A mí me gusta más hablarlo como es de similitud. Entonces, los dos sistemas deben ser similares. Similar dice, ellos están idénticos en la geometría de todos los puntos, solo difieren en el datum, en el origen y la orientación de los ejes y tal vez también de la escala. Y esto se utiliza con cuatro parámetros en dos dimensiones o siete parámetros en tres dimensiones. No me gusta llamarlo, como todo el mundo lo hace, transformación Helmatt, porque Helmatt lo propuso, lo que lo realizó era Krüger, el mismo del sistema Gauss-Krüger, transformación. Entonces, para mí parece mejor llamarlo transformación de similitud. Y aquí están las fórmulas, yo creo que se encuentran en cada libro. Entonces, yo tengo un sistema de destino, D, y un sistema de partido. Y estos dos se difieren por la translación en tres direcciones, y en rotación y en la escala. Entonces, se puede cortarlo en otro. Yo creo que estas fórmulas son muy conocidas, no hay problema. Entonces, la transformación, según Helmatt, produce correlaciones grandes entre los parámetros, translación, rotación, escala, si el centro de coordenadas, o sea, el promedio de todas las coordenadas, difiere del origen. Esto tenemos en la geodesia del sistema geocéntrico, porque el promedio de las coordenadas de todos los puntos, por ejemplo, del ITRF, no está en el geocentro, sino está como 30 grados del norte, porque la mayoría de los puntos, como sabemos, es en el hemisferio norte. Por eso, siempre hay correlaciones muy grandes. Si yo cambio un poco el parámetro de translación, T, también va a afectar la rotación y tal vez la escala. Por eso, hay muchas discusiones en geodesia, siempre especialmente de la escala, y esto tiene que ver con el hecho que el ITRF tiene un centro de las coordenadas muy al norte, 30 grados o más. Bueno, entonces, para evitar esta correlación, se utiliza la transformación según Molodensky-Valvekas, y es solamente disminuir las coordenadas por el promedio de las coordenadas. Entonces, no se refiere al geocentro, digamos, sino al promedio de todas las coordenadas. Entonces, esto se da en la fórmula aquí, X menos XP, el promedio de todas las coordenadas. Y si se calcula esto, entonces se consigue sin correlación entre los tres parámetros. Muchas veces es muy bueno tener sin correlación. Para muchas representaciones es preferible no utilizar tridimensionales. Si yo digo a una persona, las coordenadas, digamos, de un sitio en Brasilia, es Z menos tal, tal número X, tal, tal, Z y tal, tal, nadie va a entender. Por eso utilizamos latitud y longitud y cada uno puede imaginarse dónde está el hemisferio norte, sur y dónde. Entonces, también para muchas aplicaciones, el campo de la gravedad se puede utilizar también en un sistema esférico global. La cinemática de placas normalmente está dada en un sistema esférico global. O la geografía global, si yo tengo una geografía, entonces yo uso esféricos. Y RP, el radio, es la distancia radial al geocentro, desde el geocentro al punto. Y nu es la distancia polar, la colatitud, entonces 90 grados menos nu es la latitud. y phi es la latitud esférica y lambda es la longitud esférica. Entonces, estos parámetros yo creo que todo el mundo lo conoce. Y las coordenadas esféricas globales se transforman fácilmente a coordenadas cartesianas. Aquí la fórmula conocemos todos. Entonces, es muy fácil. Yo tengo, digamos, latitud y longitud, y entonces fácilmente puedo calcular las coordenadas tridimensionales. Este, en muchas aplicaciones, es muy importante. Si yo tengo un punto de un sistema clásico en phi lambda, como siempre era usual en el pasado, y quiero transformarlo al sistema moderne, es que si se da yo pueda hacerlo aquí. Y la figura terrestre no es una esfera, claro, sabemos, desde Newton, se aproxima mejor con un ellipsoide, y el ellipsoide tenemos que aproximar o tenemos que utilizar si el aplanamiento de la tierra tiene importación. Y este, solo para recordarlo, son 21 kilómetros diferencia entre el semieje mayor y el semieje menor. Entonces, 21 kilómetros es mucho, por muchas aplicaciones, también, claro, por los sistemas de referencia, no podemos utilizar una esfera. Y la geodesia usa en un ellipsoide que se calcula, que óptimamente se aproxima al geoide según la definición de Gauss-Listung, y este es que coincide más o menos con el nivel medio de mar. Lo digo más o menos porque el nivel medio del mar está cambiando, como sabemos, por lo menos ahora por la discusión con el cambio global. Entonces, podemos calcular el ellipsoide fácilmente por el aplanamiento polar, que normalmente se llama F, la diferencia entre los dos ejes, mayor, menos, menor, y la excentricidad, estos dos son equivalentes. El sistema ellipsoidal de la superficie se extiende al espacio, el ellipsoide solo es una superficie, entonces, si vamos al espacio, esto se hace por la altura, y la altura normalmente damos en H minúscula, la altura. Y la proyección sobre un punto al ellipsoide da la altura. Siempre hay que tomar en cuenta que la vertical al ellipsoide no pasa por el centro, sino esta es la dirección N y este normalmente está abajo del geocentro. O si tenemos un punto en el hemisferio sur, entonces es la dirección a un punto norte del Ecuador. Y la terna de coordenadas phi y lambda H se conoce como coordenadas curvilíneas. Y la transformación o la conversión de coordenadas ellipsoidales a coordenadas tridimensionales también es muy fácil. Tenemos aquí la fórmula, entonces se puede calcular, y yo mencioné ya la dirección N, entonces el radio no va al geocentro, al centro, sino abajo, entonces hay que calcular este N con esta fórmula. Yo dije conversión, ¿qué es una conversión? La diferencia, la transformación es de un sistema al mismo sistema con diferente datum. Una conversión de coordenadas es el cambio entre diferentes tipos de coordenadas. Entonces, de un tipo curvilínea, ellipsoidal, a un sistema rectolínea, de X y Z geocéntrico, cartesiano, por ejemplo. Y la conversión de coordenadas es importante si yo quiero calcular coordenadas sobre el ellipsoide, por ejemplo, por mapas. Entonces, aquí están las fórmulas, también no son muy difíciles, y se puede calcularlo, pero no se puede calcular directamente porque se ve aquí está fi y aquí está fi dentro, y aquí está N, que depende de la latitud también. Entonces, no se puede calcularlo en un cálculo, sino hay que utilizar iteraciones. Para evitar la iteración, se puede tomar estas fórmulas, no explicarlo con fi y N, sino se calculan con parámetros del ellipsoide, y entonces hay la fórmula aquí, se puede calcular también la conversión. Bueno, los cambios de coordenadas ellipsoidales a un sistema de partida, a un sistema de destino, pueden derivarse como desplazamientos mediante las fórmulas de Molodensky. Entonces, si hay cambios en las coordenadas ellipsoidales, y yo quiero transformarlo a otro sistema, entonces hay que aplicar estas fórmulas para calcular el desplazamiento de fi de lambda y de h. Las fórmulas son muy largas, pero a veces se necesita esto porque tenemos muchos ellipsoides en uso, por ejemplo, de las ellipsoidades de la historia donde teníamos diferentes fonduites, son muy diferentes en diferentes continentes y a veces hay que transformar de un sistema a otro. Lo mismo en América del Sur, si se quiere calcular del PSAD al SAD, hay que aplicar estas coordenadas. Un sistema es topocéntrico si se refiere a la superficie de un ellipsoido o de una esfera o de un geoide. Entonces, podemos utilizar topocéntrico de un punto sobre la superficie de la Tierra. Y esto siempre es ligado al campo de la gravedad. La orientación es una función de la vertical local, es decir, el cenit y la línea de la plomada. Entonces, tenemos aquí el origen es la posición del observador. Aquí está el observador, el topocentro. Entonces, tenemos que transformar un sistema tridimensional cartesiano o podemos convertir a un sistema ellipsoidal. Entonces, el eje ex, normalmente lo llamamos por letras minúsculas. Z es el cenit, ex es en la dirección norte, ellipsoidal, el meridiano, y rectangular a perpendicular a esto. Y entonces, los ex y z también equivalen al norte, este y ap, que se utiliza muchas veces. Y los sistemas topocéntricos se usan tradicionalmente en la astronomía. Horizonte, azimut y altura, la única diferencia, la altimetría, lo utiliza, la astronomía, lo utiliza en un sistema de mano izquierda y geodesia mano derecha, muy importante saber. Y a partir del azimut geodesica alfa y el ángulo sinicital y la distancia s se describe un punto pi con respecto al origen, al punto de referencia en un sistema local. Aquí tenemos el horizonte, entonces tenemos que calcular en ese sistema local. Y estos sistemas topocéntricos son muy importantes en la geodesia para conectar los puntos de referencia de diferentes técnicas. Digamos, tenemos aquí un punto GPS, aquí un punto SLR que se midió o por VLBI, entonces tenemos que aplicar este cálculo en el sistema local. no podemos medir en un sistema geocéntrico global porque utilizamos distancia y ángulos que medimos en el punto. Entonces es muy importante estos sistemas locales y la conversión de los sistemas locales en los sistemas geocéntricos rectangulares en otro sitio es muy fácil, entonces solamente hay que aplicar una rotación de los ejes, los ejes de un sistema geocéntrico que tiene X y Z mayúscula y el sistema local tiene los ejes este norte up y entonces tenemos que solamente sumar la diferencia entre los dos orígenes y aplicar la diferencia de la rotación. Entonces aquí tenemos las coordinadas. Esto es muy importante si tenemos la medición en un punto por ejemplo en AGO en La Plata Argentina tenemos todos los sistemas de medición geodésica, tenemos VLBI, tenemos SLR, tenemos GNSS. Entonces para conectar las tres técnicas se mide en un sistema topocéntrico la distancia y los ángulos, pero después se necesita para el ITRF en el sistema geocéntrico tridimensional y esta transformación hay que hacer con estas fórmulas. Los sistemas de coordinadas planas permiten representar la superficie del elipsoide o de la esfera sobre un plano a partir de reglas matemáticas o geométricas. Por ejemplo por proyecciones como la representación de una superficie curva sobre un plano no es posible sin distorsión esto sabemos todo si tenemos algo encurrado y queremos hacerlo en un plano entonces se rompe o se deforma hay una distorsión entonces tenemos que buscar qué distorsión permitimos que queremos evitar y en principio tenemos tres proyecciones proyección sobre un cono proyección sobre un cono aquí sobre un cilindro o sobre un plano y la orientación de las superficies puede ser normal este es el eje paralelo al eje de rotación terrestre o transversal que es paralelo al ecuator entonces este tenemos que tener en la mente entonces tenemos las tres proyecciones y las tres orientaciones cilíndrica normal cilíndria cilíndrica oblicua cilíndrica transversal o cónica normal oblicua transversal o azimutal y vamos a ver cuál utilizamos en qué caso entonces las distorsiones que se producen por estas proyecciones se pueden agrupar en conformidad es decir no presenta distorsión angular diferencial solamente ya hemos visto se destruye todo globalmente pero en diferencial conserva la conformidad los ángulos la equivalencia no conserva las propiedades equiáreas entonces si yo creo por ejemplo una representación geográfica de un país entonces yo creo conservar las áreas o equidistancias entonces los meridianos y los paralelos presentan en verdadera longitud entonces la misma distancia conserva la distancia conserva la superficie o los ángulos y el sistema Gauss-Kruger se basa en la proyección cilíndrica transversal pero siempre hay que tener en la cabeza que no es una proyección geométrica sino es una proyección matemática de manera conforme una proyección geométrica sería solamente del geocentro un rayo al plano pero esta es una matemática de manera conforme que Gauss y Kruger describieron y se aplica la proyección Gauss-Kruger regionalmente en sistemas de 3 grados de anchura en longitud aquí un ejemplo de Alemania aquí utilizamos mucho anteriormente vamos a ver ahora la próxima entonces un meridiano en cada 3 grados de longitud y el meridiano central y el ecuador son líneas rectas y los demás de los paralelos son curvas complejas no es una curva simple sino es una curva muy no solamente es un radio un círculo son complejas y la escala es verdadera a lo largo del meridiano central aquí por ejemplo y al lado fuera del meridiano central hay una deformación y el sistema UTM es similar a Gauss-Krüger la única diferencia es que Gauss-Krüger como dije tiene una anchura de 3 grados y UTM 6 grados y para reducir la distorsión entonces se emplea una escala 0.996 en el meridiano central es decir el meridiano central que en Gauss-Krüger es la longitud verdadera aquí tiene una escala y en sí esto significa que en la distancia del meridiano central de 1 grado y 37 minutos está la longitud verdadera del meridiano y la tierra entre 84 grados norte y 80 cuadrados sur está dividida en 60 zonas de 6 grados en longitud y los meridianos de borde de esta división de 6 grados son divisibles por 6 entonces uno va digamos en América del Sur de 38 grados de longitud del próximo o de 78 72 66 60 o en Brasil 36 grados 42 grados y de norte a sur se emplean letras del sistema de C a X y en las zonas de longitud ya expliqué aquí con números bueno ahora el sistema cónico los meridianos son líneas rectas convergentes al polo los ángulos entre los meridianos son verdaderos los paralelos están círculos concéntricos hacia los polos el polo más cercano al paralelo estándar es un punto y el otro polo no se muestra la simetría existe alrededor de cualquier meridiano cualquier seleccionar y siempre hay simetría a los dos y la escala es verdadera solo al largo del paralelo estándar entonces yo busco también un un paralelo y entonces aquí tenemos la escala verdadera este sistema tiene una distorsión constante a lo largo de cualquier paralelo entonces aquí toda la distorsión es igual grande y aquí es más chiquito y aquí en el punto claro es un punto y entonces la próxima proyección que tenemos los meridianos son líneas rectas convergentes al polo los ángulos entre los meridianos son verdaderos los paralelos están separados desigualmente y son círculos concéntricos hacia los polos y el polo más cercano otra vez es un punto y el otro polo no es un muestre la simetría existe alrededor de cualquier meriano es más o menos como ya vimos en las otras y la distorsión es más regular aquí también claro hay diferencias pero la escala verdadera a lo largo del paralelo estándar bueno los sistemas de coordenadas forman la base de cálculo para describir la posición de un punto a partir de mediciones geodésicas las distancias proporciones de distancias y ángulos entonces para esto siempre necesitamos los diferentes sistemas de coordenadas como ya expliqué utilizamos en diferentes aplicaciones las coordenadas nunca pueden medirse solamente se calculan con referencia a un sistema de coordenadas bien definidos cualquier tipo de coordenadas un dimensional dos dimensional bidimensional tridimensional está asociado a un sistema de referencia y su utilización demanda conceptos básicos sobre la definición y realización de esos sistemas y en los sistemas de referencia modernos globales se emplean primariamente coordinadas cartesianas tridimensionales todas las demás se pueden derivar de estas ya vimos todas las fórmulas entonces nosotros concentramos ahora en los sistemas de referencia modernos de la geodesia a las coordinadas tridimensionales cartesianas antes era diferente en los sistemas históricos por ejemplo SAD PSAD en América del Sur no se refiere a coordinadas cartesianas sino a coordinadas elipsoidales esto es muy importante siempre tener en la cabeza esta diferencia y yo doy muchas gracias a William Martínez quien preparó mucho de este capítulo y cambiamos entonces a los sistemas de referencia ¿qué es un sistema de referencia? el sistema de referencia es la definición de estándares parámetros modelos etcétera que sirven como base para la representación de magnitudes de reses la geometría o la gravimetría hay los dos siempre nosotros pensamos de sergas primeramente en sistemas geométricos pero también claro hay sistemas de referencia gravimétricos y incluye siempre su variación en el tiempo este también es moderno porque no sabíamos hace 100 años que hay una deformación tan importante por la tectónica de placas por ejemplo entonces lo que nosotros en la geotecia es un sistema geométrico con coordenadas cartesianas tridimensionales ortogonales geocéntricas y su variación temporal consistente con la rotación terrestre la vesulosidad de la luz como parámetro el parámetro gravitacional estándar GM que vamos a ver también utilizamos en la geometría tenemos que conocer modelos de la relatividad especial y general modelos de la atmósfera o la ionosfera o troposfera todo esto hay que prescribir en la definición del sistema y que es un marco de referencia el marco de referencia es la realización del sistema y la realización incluye también la materialización entonces se realiza por entidades físicas que son por ejemplo puntos monumentados sobre la superficie terrestre un pilar y matemáticamente por sus coordenadas cartesianas tridimensionales X y Z estos se dan en una época fija y se da también su variación lineal en el tiempo o sea velocidades constantes X y Z este es que ahora aplicamos en marcos de referencia vamos a ver en el capítulo el miércoles y el datum geodésico que es el datum geodésico estos son parámetros que fijan el origen la orientación y la escala del sistema de coordenadas con respecto a la tierra entonces deben dar una relación univoca entre el sistema y el marco no puede ser que tenemos un sistema de referencia pero el marco se realiza diferente entonces en el caso cartesiano tridimensional global el origen es realizado en el geocentro el geocentro no es accesible como en los sistemas de referencia clásicos entonces tenemos que pensar cómo realizarlo la orientación es realizada por la posición del polo de rotación de la tierra y la dirección de una longitud de referencia convencional a una época definida y la escala es realizada por la unidad del metro a partir de la velocidad de la luz en el vacío es importante en el vacío porque en atmósfera es diferente importante los sistemas de referencia no se pueden determinar por mediciones esta es una definición se definen convencionalmente entonces yo no puedo decir yo medí la orientación de un marco de referencia este se determina por convención y las coordenadas y las direcciones geodésicas no se pueden estimar estas requieren de una base un sistema de ejes de coordenadas a cual referirse entonces yo tengo que decir dónde está el origen y dónde está la orientación de los ejes no se puede medir importante hay mucha gente que dice medimos el sistema y el marco materializa un sistema de referencia físicamente y lo también lo realiza matemáticamente entonces hay que cuidar que la realización del marco cumpla estrictamente con la definición el datum geodésica realiza origen orientación y marco en cumplimiento de la definición del sistema esto ya discutimos entonces en un sistema de coordenadas cartesianas tridimensionales se requieren solamente siete valores para fijarse tres coordenadas del origen tres orientaciones de los ejes una escala si se fijan más valores se crean distorsiones esto muchas veces pasa entonces siete valores no son tres puntos sino son siete coordenadas de por lo menos tres puntos yo puedo realizar un sistema por x y z de un punto x y de otro punto y z x del tercer punto si yo introduzco más tres puntos completos ya tengo dos parámetros sobrantes entonces va a crear distorsiones importantes vamos a ver después en la geodesia global se utilizan los sistemas de referencia para la representación cartográfica se escribió Helmatia en 1880 en la navegación utilizamos el posicionamiento espacial hoy en día en todas maneras que tenemos el catastro utiliza la cartografía la ingeniería el cambio global entonces lo que la precisión necesaria es diferente en navegación es suficiente digamos medio metro pero en el cambio global necesitamos milímetro y entonces para sumarlo o dar ejemplos entonces tenemos el sistema de observación local que ya discutimos los vectores principales son la visual y la gravedad la dirección del plomo la medición de dirección y distancias entonces el próximo es la jerarquía de los sistemas más arriba del sistema local es el sistema horizontal regional que se basa en el vector de la gravedad uno aquí y la rotación de la tierra entonces necesitamos el polo para orientación estas son redes terrestres por ejemplo o el sistema ecuatorial global tomamos de aquí la rotación terrestre y el origen celeste este por ejemplo en geodesia satelital se utiliza esto y el más universal es el sistema celeste el origen es el conventional origin aquí y se utiliza y el polo celeste este se utiliza en VLBI en la radioastronomía entonces siempre tenemos que conservar esta jerarquía bueno y los sistemas de referencia terrestres podemos dar algunos ejemplos por ejemplo el WGS 84 es el primer sistema global que introdujimos por eso 80 en 72 ya hubo uno pero el más moderno con satélites modernos es el WGS 84 y este fue adoptado por los satélites GPS muy importante el WGS nunca tenía un marco de referencia globalmente accesible esto solo fue de un sistema de referencia y se calculó todas las órbitas en este sistema y el WGS 84 adoptó el ITRS en 2002 a partir del año 2002 no existe más en paralelo un WGS 84 sino es un ITRS si uno habla mis coordinadas están en WGS 84 hay que realizar este es hoy en día el ITRF que lo realiza y el sistema de referencia terrestre internacional el ITRS es el sistema de referencia del IRS del servicio internacional de rotación terrestre y sistemas de referencia establecido para la determinación de los sistemas celestes y CRS y terrestres vamos a discutir los dos aquí la relación entre el terrestre y el celeste es la orientación de la tierra en el espacio y los orientación parámetros y también con respecto a la tierra y los parámetros de rotación de la tierra y estos todos se definen en las convenciones del IRS que podemos bajar del internet del IRS acá son 100 páginas que describen muy en detalle todo el sistema bueno entonces para repetir los sistemas clásicos y modernos en América del Sur teníamos como sistema continental el primer sistema continental de 1956 el PSAD 56 fue establecido por coordinadas astronómicas yo dije el origen no se puede determinar por mediciones de la misma red sino se necesita mediciones externas y en este caso eran coordinadas astronómicas y la desplazación de la vertical en la canoa Venezuela tiene un desplazamiento del geocentro de 300 metros o más el South American Datum 69 se realizó en Chua Brasil y se está referido al elipsoide 67 y la deviación del geocentro es mucho mejor mucho más pequeño pero todavía 57 metros el North American Datum en AD83 fue calculado por una compensación de todas las mediciones de triangulación pero también astronómicas dopla IVLB referidos al nuevo sistema elipsoide GRS 80 y la desviación del geocentro es mucho mejor es un metro máximo dos metros en I y el International Terrestrial Reference Frame lo que utilizamos hoy es la combinación de las mediciones especiales de las tres técnicas satelitales DOORS GNSS SLR y la técnica espacial VLBI radio astronomía bueno y los marcos globales y regionales referencias son el ITRF que materializa el ITRS por estaciones de la superficie terrestre en el ITRF 2014 el más joven tenemos más de mil puntos en más de 500 sitios que significa eso hay sitios de una un observatorio digamos que tiene más de un punto en promedio cada sitio tiene más puntos que se determina por en el ITRF y están coordinadas en una época fija y las variaciones en el tiempo las velocidades se utiliza el ITRF en ciencia y práctica en todo el mundo el ITRF de verdad es el marco de referencia central para todo esto siempre hay que decir en un avión al piloto que tú estás navegando tu avión con las coordenadas que la IAG y el servicio internacional IRS determina entonces esta es una aplicación general para todo el posicionamiento y se utiliza también el ITRF para la determinación de las órbitas de todos los satélites GNS leisadores y también para el campo de la gravedad y la altimetría satelital siempre se utiliza todo el mundo utiliza hoy en día el ITRF es de verdad el marco de referencia fundamental de la tierra y también el sistema de referencia geodésico para las Américas Ciergas es una densificación del ITRF inicialmente establecido en América del Sur con 58 estaciones en una campaña 95 y extendido al resto de América en 2000 con 184 estaciones hoy en día tenemos más que 400 estaciones permanentes bueno ¿por qué necesitamos sistemas de referencia nuevos? ¿por qué no podemos utilizar los clásicos? eso es porque utilizamos métodos satelitales el satélite no sabe dónde está esa AD o NAD entonces hay que garantizar que los sistemas de referencia que utilizamos para la observación satélites o VLB son idénticos a los sistemas en la tierra por eso si no utilizamos satélites podemos quedarnos en los clásicos pero con satélites necesitamos un sistema consistente entre todo y los sistemas modernos se definen por un dato global el origen ya dijimos la orientación y la escala y siempre son tridimensionales entonces para compararlos solamente los clásicos tenían diferentes elipsoidales por ejemplo en Europa y en América del Sur y no se puede utilizar para conexión entre los dos sistemas una navegación por ejemplo con coordenadas en Europa en Alemania donde teníamos muchos cientos de metros de discrepancia al geocentro y en América del Sur también trescientos metros en la otra dirección no se puede navegar ni siquiera un avión puede aterrizar con las coordenadas y los modernos se basan en mediciones satelitales y espaciales y LPI y se dan el mismo sistema de referencia para toda la navegación y se instalan estos sistemas modernos por los servicios científicos de la IAG esto también para mí es muy importante siempre decir a toda la gente que utiliza nuestros productos que es la IAG que da toda esta información y hay un servicio especial para cada técnica que contribuye a la realización del marco entonces el servicio IGS TNSS Internacional Laser Ranging Service el VLBI Service International VLBI Service y el International Door Service y el servicio internacional de rotación terrestre y de sistemas de referencia IRS coordina las las mediciones de estos cuatro servicios técnicos entonces el IRS tiene una organización con un directing board y centros de productos y los centros del directing board son las direcciones de las personas que lo dirigen y los centros de productos son de la orientación de la tierra de rápida predicción porque si yo miro hoy yo ya quiero saber las coordenadas de los satélites en tiempo real y este da el servicio rápido que da enseguida las casi en real time las coordenadas de los satélites y hay un centro de convenciones que escribe todo y discuto siempre las convenciones para el sistema el centro del sistema celeste y el centro del sistema terrestre y hay centros de combinación para las cuatro técnicas aquí los centros técnicos IDS IGS ILRS IMS que ya discutimos y para esta hay centros de combinación que combinan las mediciones de S3 y calculan el ITRF uno en Alemania uno en Francia y en Estados Unidos y tenemos grupo de trabajo uno es para coordinar físicamente las diferentes técnicas entonces el lugar donde hay colocación de diferentes técnicas hay un working group que lo maneja y un grupo del formato como publicar y distribuir los datos es el Cynix format independent exchange format y un working group para los marco terrestre el marco celeste y para los EAP que conectan los dos y uno también de la predicción de los parámetros de orientación para poder medir con los satélites en tiempo real y hay diferentes bureaus específicos para los océanos la hidrología la atmósfera y un centro para la combinación que ayuda a los centros de combinación aquí en esto bueno y cada servicio tiene una estructura que todos son muy parecido siempre hay una dirección un gobierno con el presidente y un consejo directivo un bureau central una red de estaciones los ILRS IGS y DS tienen satélites que son operados por agencias espaciales en cuenta propia de los especiales y no paga nada NASA dan los datos centros de correlación de los datos de observación en caso de VLBI o centros de datos coleccionando los datos de observación de los resultados del análisis y de la combinación centros de análisis para el procesamiento y centros de combinación de diferentes entonces el importante todas las actividades que mencioné aquí son voluntarios nadie paga nada son a la cuenta de las instituciones y por eso tenemos que dar gracias siempre a todas las instituciones que manejan una componente de las técnicas solo para mostrar el estado actual este es el IGS la red global y vemos que la distribución no es ideal por ejemplo aquí en Rusia faltan muchos en el norte pero lo que cambió de verdad es en América del Sur tenemos ahora muchas estaciones cuando empezamos con Ciergas teníamos cinco cinco estaciones en todo el continente y ahora ya hemos visto tenemos cuatrocientos en total y el IGS tomó muchos muchos de este como siempre tenemos demasiado estaciones en Europa y muy pocos en África claro no se puede convencer las agencias que por favor traen algunos a África mi proposición es tomar la mitad por lo menos la mitad de Europa a África el sistema ILRS de Leisa ellos tienen cuarenta y cuatro estaciones este era en diciembre 2001 cuando lo conté la última vez entonces tenemos aquí las estaciones otra vez en Europa demasiado y en África una funcionando y este no es siempre activo entonces este es muy poco en África Australia tiene dos el hemisferio sur no tiene suficiente entonces hay que propagar que por favor traen algunas estaciones lejas al sur y el IGS es lo mismo en VLBI tenemos tres estaciones en América del sur ahora de verdad son solo dos porque Concepción ya no tiene están aquí pero se movió a la plata y en África otra vez tenemos uno pero en Europa tenemos muchos y en IDS IDS de verdad TORIS tiene una distribución más homogénea de todos vemos aquí no tenemos demasiado en Europa y no tenemos tanta falta en el hemisferio sur claro en África falta algo en América del sur también puede ser una o dos más aquí pero este TORIS tiene una distribución y por eso TORIS es tan importante para el ITRF y estas son todas las estaciones de todas las técnicas tomando de la publicación de Altamimi 2016 entonces tenemos aquí todas las estaciones otra vez Norteamérica y Europa con demasiadas estaciones bueno conclusión los sistemas de referencia son la base para el posicionamiento en ciencia práctica y sociedad ciencia geodinámica entendimos solo en un sistema de referencia ingeniería y navegación solo podemos hacer en un sistema de referencia el posicionamiento mediante técnicas espaciales en particular GNSS requiere de un sistema idéntico al sistema de los satélites entonces terrestres y satélites deben tener el mismo sistema de referencia la realización del sistema de referencia por un marco de referencia tiene que acatar estrictamente los sistemas entonces el sistema define y el marco tiene que realizarlo tenemos un ejemplo opuesto las convenciones del IRS requieren que se reduce reducen las mareas terrestres medias las mareas medias el ITRF reduce todo siempre tenemos que mantener en la cabeza el ITS reduce cualquier efecto de luna y sol el ITRF es un sistema que existe en realidad solo sin luna y sol y las mareas se reducen completamente también la componente permanente y el datum geodésico es una convención no se puede medir sin calcular el datum ni calcular el datum el datum se da por convención también un ejemplo descontestante se habla muchas veces del movimiento del origen geocentral motion se puede leer en muchas publicaciones el geocentro no puede moverse el geocentro es el único fijo en la tierra y en el sistema de referencia el geocentro el centro de las masas siempre tiene las coordenadas cero por todos los tiempos entonces el movimiento de X sobre T también es cero entonces lo que se mueve es el marco de referencia pero no el origen por eso yo estoy reclamando que nadie utilizamos más la palabra geocentro motion porque este dice que nuestro sistema de referencia no es fijo si no se mueve y este no puede ver como puede referir coordinadas a un sistema que no es fijo bueno muchas gracias este era todo un poco más tiempo pero espero que hay preguntas muchas gracias hola Germán si tenemos una sola pregunta que está aquí en questions and answers que es porque en la lámina no sé si quieres pasar la lámina 12 sobre transformación topocéntrica geocéntrica no aparece el desvío de la vertical pero hay una respuesta por aquí si quieres complementar que dije lo siguiente cuando se describió el sistema topocéntrico se dijo que el eje Z dependía del campo de la gravedad sin embargo las figuras en las figuras el eje Z era colineal con N la normal al elipsoide y sabemos que la diferencia entre la dirección de la gravedad y la normal del elipsoide es precisamente la desviación de la vertical sí eso es verdad eso es verdad pero el sistema local normalmente se refiere a la dirección de la ploma entonces no porque localmente no podemos determinar la dirección al geocentro no sabemos dónde está el geocentro entonces no está bien ya sí muchísimas gracias bueno por las preguntas de hoy tenemos solamente esta si quieres complementar con algo más no entonces bueno yo envié el link el enlace de de este seminario debido a a los problemas que tuvimos hoy en el canal de youtube imagino que todos los inscritos los que se han registrado en este taller recibieron un email con el link que es lo mismo para todos los días entonces bueno saben que hay una limitación de esta licencia a 300 participantes espero tener esta esta limitación en el canal de youtube resuelta hasta mañana bueno muchísimas gracias herman y nos vemos mañana con todos los participantes a las 14 tiempo universal ok muchas gracias a todos y entonces espero que nos vemos mañana muchas gracias chau ya chau Gracias.